Música Desde los almacenes de San José, nave oficio de isla, tu revista cultural donde va a la Habana, te da la bienvenida a una nueva emisión, adelantándote de que uno de los eventos que estaremos promocionando tiene lugar aquí. Acompáñanos para seguir juntos por la ruta donde va a la Habana. Música Nuestra revista cultural te invita al espectáculo La Casa de Papote por el grupo de teatro Teatro Tuyo y aquí nos encontramos con Dalgis Román que nos va a traer bastantes detalles acerca de esta maravillosa presentación. Muchísimas gracias Dalgis por tu invitación. Gracias Jaycee, al colectivo y a esta oportunidad magnífica que nos están dando para poder influir en esa decisión tan importante de a dónde va a la Habana. Esta es nuestra propuesta, justamente desde el Yara, porque el próximo 28 de octubre a las 2 de la tarde, como ya anticipabas, nuestro colectivo presenta en este espacio magnífico el espectáculo La Casa de Papote en concierto, que como pueden evidentemente los televidentes deducir, tendrá música, pero tiene mucho más que eso. Hay juegos, hay interacción con los niños, desde el protagonismo de nuestros actores y de El Payaso Papote, que los niños conocen por la televisión y que es muy querido, no solo por los niños sino por toda la familia, que es algo que siempre nos gusta a Jaycee esclarecer. Nuestros espectáculos se conciben, se diseñan pensando en el divertimento, en el aprendizaje de la familia toda, así que no solo tienen que venir los pequeños de casa, pero si me permites, ya que estoy frente a cámara. Perfecto, adelante. No solo quiero invitarles, que voy a reiterar, 28, 2 de la tarde, Cine Yara, aquí hay capacidad para todos, así que les estamos esperando llenos de entusiasmo. Pero el 29 a las 11 de la mañana, en esa sala preciosa, que es la del Museo de Bellas Artes, a las 11 de la mañana, Papote les va a estar esperando para compartirles una clase didáctica en la que nos va a descubrir cómo podemos cada uno de nosotros encontrar nuestro propio clown. Eso será el día 29 a las 11 en Bellas Artes. Volviendo a la invitación del día 28, no había dicho que no vamos a estar solos, con nosotros estarán los niños de la Escuela de Narices Rojas, que es el taller que estuvimos ofreciendo durante el verano. Qué bien, maravilloso. ¿Y sabes quién estará también? ¿Quién? Otra amada de los niños, Enith Rosales, el 28 a las 2 de la tarde. Esa es la propuesta, 28 a 2 de la tarde. Voy a hacer un resumen. La Casa de Papote en concierto con invitados especiales. Nuestros niños de la Escuela de Narices Rojas, egresados del taller, Yenith Rosales. Y el 29, Papote, nos está esperando en Bellas Artes a las 11. Allí también estarán niños de la Escuela de Narices Rojas y los egresados de nuestra Escuela de Clown, ya casi, casi al terminar, porque están en el tercer año, van a estar con nosotros también. Bueno, la invitación está más que hecha, ya usted lo ha dicho todo. Solo nos queda invitarlos a que no se pierdan de este maravilloso espectáculo. Y usted se enteró aquí, ¿dónde? ¿Dónde va la Habana? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el pasado 18 de septiembre Nuestra revista cultural donde va a La Habana Te invita a disfrutar de esta maravillosa exposición Colectiva llamada Identidad Desconocida Aquí nos encontramos con parte del equipo De estos artistas maravillosos En la Galería KEL Aquí también nos encontramos con Orestes Carballo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Coméntanos un poco Parte de tu equipo Nómbramelos aquí para que todos los conozcamos Mi nombre es Orestes Carballo Marrero Y aquí hay una pequeña representación De los 22 artistas Que participamos en esta muestra En este caso, Leanne, fotógrafa Paddy, Paddy Gil Pintora Adriana Toirac Tatuadora, pintora Roberto Vez Eddie Regueiro, igual, pintor, dibujante Igual que Roberto Carlos, dibujante, pintor Y Jorge, fotógrafo Muchísimas gracias por aquí E Iber también, una excelente pintora Ahora, ¿qué criterios curatoriales tuviste en cuenta Para hacer el montaje de esta exposición? Bueno, a ver, en primer lugar El Grupo Vanguardia de Instructores de Arte Hizo una pequeña selección Entre estudiantes y profesores De ELISA, de San Alejandro Y artistas autodidactas Y luego para montar la exposición Se escogió por paredes La parte de dibujo De fotografía E ir poco a poco Brincando Hacia la pintura Que tenga que ver con la temática Los colores Todo eso a modo general Sí, primero Se mandaron a buscar varias obras por artista ¿No? Varias obras Para ahí seleccionar el que tuviera que ver Con el tema de la identidad desconocida Que es un factor a tener en cuenta A la hora de Trabajando nosotros en las exposiciones Y fue bastante complejo Pero a la vez fue enriquecedor Desde el proceso de montaje Hasta que llegamos al resultado final Fue bastante satisfactorio ¿Qué tienen en común todos Juntos para esta exposición? Para eso te puede hablar también De Ileán Que es parte de esta obra Ah, perfecto Cuéntanos Bueno, en común Tenemos todos el amor por el arte Que es lo que nos une principalmente Además de eso También Lo que es Orestes Roberto Nos llamaron Para Ser parte de esta exposición colectiva Identidad desconocida Pues Cada uno Tiene una personalidad única Que Con La simbiosis Que se logró En esta exposición Ha hecho que Todos Que todos sean Uno solo Exactamente Porque claro Es una exposición De varios artistas Pero al final Es una sola Unió Hizo una simbiosis Una correlación De diferentes manifestaciones artísticas Que Hicieron posible El evento Que fue un éxito Se llenó Fue maravilloso La experiencia Bueno, pues yo estoy muy agradecida Y les auguro muchos éxitos Bueno, vamos a hacer entonces La invitación oficial La exposición sería De lunes a viernes De 10 a 4 de la tarde En Galería L En KEL Entre 21 y 23 Y va a estar todo Todo un mes Hasta el mes que viene El 18 Bueno, mi gente La invitación está más que hecha Usted ya sabe Sentar aquí ¿Dónde? ¡Dónde va la banda! Nuestra cartelera cultural Llega nuevamente A nave oficio de Isla En los almacenes de San José Esta vez Tenemos la presencia Del director y actor Osvaldo de Imadiós Muchas gracias Por aceptar la invitación Maestro A ustedes Gracias por llegar hasta aquí ¿Qué le motivó A la reposición De oficio de Isla? Bueno Oficio de Isla Es una obra Que ha estado viva En el repertorio nuestro Durante estos 5 años Fue una apuesta Que estrenamos En el 2019 El 10 de octubre del 2019 Y nunca pensamos Que hoy Estuviera este proyecto Cumpliendo sus primeros 5 años O sea que La vamos a hacer Para celebrar Estos primeros 5 años Y el arranque De este proyecto Fue justamente Esta apuesta Que bueno Va a llegar también Con rostros nuevos Con actores nuevos Que se han incorporado Al equipo Con músicos nuevos También Y creo que de eso Se trata el teatro De ir renovándose Sobre la marcha E ir asumiendo Nuevos retos Nuevas cosas Así que pueden venir Los días 27, 28 Y 29 De septiembre 4, 5, 6 De octubre Y el día 10, 11, 12 Y 13 De octubre Perdón El día 10 Lo vamos a hacer Porque fue justo El día que estrenamos Esta obra Siempre a las 5 de la tarde Que es nuestro horario habitual De presentación Bueno Pues ustedes ya saben El maestro lo ha dicho todo La invitación está más que hecha Así que Usted se enteró aquí Donde va la Habana ¿Quiere venir conmigo? ¿A dónde? A volar Al cielo No se puede vivir Con este miedo a la muerte No se puede vivir así Respira Hostias Felipe quiere una foto mía Desnuda Y desde Barcelona La Habana Específicamente Al Teatro Martí Llega la comedia Las Delicadas Escrita y dirigida Por Alfredo Sansón Y hoy nos encontramos Nuevamente Con el director Del Teatro Martí Marcos Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Siempre un placer ¿De qué va la obra Marcos? A ver La obra Está enmarcada En la guerra civil española Y en la posguerra En ese periodo De la historia de España Y no es una obra Compartir Es una obra Que está compuesta Por varios cuentos Que narran Y cuentan Todo el devenir De la sociedad española En ese periodo específico En ese periodo específico De la historia española La obra En sí es una comedia Pero es una comedia Que tiene tintes De drama De todas las manifestaciones Que se pueden encontrar En el teatro ¿Por cuántos actores Está conformada esta obra? A ver La compañía De teatro Está compuesta Por cinco mujeres Pero esas cinco mujeres Interactúan Con actores masculinos Pero la La particularidad Que tienen Es que ellas Son la compañía Pero ellas Escogen sus directores Y ellas Escogen sus Sus parejas De actuación Qué interesante Sí, muy interesante ¿Cómo ha sido La acogida Del público Al teatro Martí Para ver esta comedia? Ah bueno Desde que estamos Haciendo la promoción Para la obra Muchas personas Se han acercado Primero porque Es primera vez Que esta compañía Viene a nuestro país Y porque es Un teatro Diferente Que nosotros Estamos acostumbrados A ver en nuestro país O sea ¿Por qué crees Que eligieron La Habana Como destino Para la puesta en escena? A ver Yo creo que La Habana Es un destino Que todo Totalmente Que todo el mundo Desea en algún momento Y yo creo que es una tendencia Que no es de ahora Es una tendencia Desde los años 20 o 30 Que nos visitaron Las máximas exponentes De la ópera Del ballet Del teatro Y yo creo que La Habana Sigue siendo Un centro cultural fuerte Que atrae A cualquiera De los grandes artistas Del mundo Bueno pues entonces Vamos a hacer La invitación oficial Sí Entonces Sábado 28 Domingo 29 Sábado A las 7 de la noche Domingo a las 5 de la tarde Y la venta De las entradas A partir del martes 24 A las 10 de la mañana En la taquilla del teatro Bueno Ya Marcos lo dijo todo Usted se enteró aquí ¿Dónde Marcos? Donde va La Habana Y desde el cine Y ahora se despide Tu cartelera cultural Muchas y variadas Han sido las opciones Para que tú puedas elegir Nosotros nos vamos Pero nos estaremos Encontrando la próxima semana Para seguir juntos Por la ruta Donde va La Habana 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 Donde va La Habana